Hola que tal amigos, me encuentro aquí con mi compa Luis Coronel, aquí con el mero mero de Tengo Talento, Mucho Talento, mandamos un saludo a toda la gente de Juárez, del Paso, les mandamos un fuerte beso, mucho cariño, Camargo, Chihuahua, un saludo por allá, nos vemos por allá muy pronto si Dios lo permite, Dios lo bendiga.